Hola mis Peltopianos, hoy sacamos el tapete con... Recuerdos reprimidos, expansión de las mansiones de la locura, segunda edición Pero, ¿qué lleva dentro? Que digo, ¿verdad? Que también tengo la segunda, pesadillas recurrentes Hola mis Peltopianos, hoy sacamos el tapete con... Recuerdos reprimidos Hola mis Peltopianos, hoy sacamos el tapete Sacamos el tapete o no lo sacamos Hola mis Peltopianos, hoy sacamos el tapete con... Recuerdos reprimidos, expansión de las mansiones de la locura, segunda edición Pero, ¿qué lleva dentro? Que digo, que tengo también la otra Pesadillas recurrentes, también expansión de segunda edición y esas cosas ¿Quieres que te diga que lleva dentro? Bueno chicos, vamos a empezar con el unboxing Como veis, la mansión de la locura, segunda edición Y pesadillas recurrentes, miniaturas y módulos de tablero, ¿vale? Acá en horror y aquí de hecho, ¿vale? Antes de abrirlo os voy a enseñar la parte de detrás Aquí está, ¿vale? Igual el título Te explica un poquito de qué va Y te pone aquí el contenido Pues una hoja de reglas, 15 módulos de tablero, 8 miniaturas de personajes Y 18 miniaturas, ¿no? de monstruos Como veis aquí, perdón, aquí abajo Te pone, contiene las miniaturas y módulos de tablero De la caja básica de la primera edición de las mansiones, ¿vale? Esto sería lo mismo que tener la caja de la primera edición, ¿vale? Esto sirve para complementar las mansiones de la segunda edición, ¿de acuerdo? Así que nada, visto el contenido y la trasera Vamos a ir con el unboxing, ¿vale? Se abre bastante bien, parece, parece Así que ahí está Y vamos a ver qué contiene la caja Parece que es un poquito endeble Pero bueno, supongo que finalmente este contenido Directamente lo meteremos en la otra caja, ¿vale? No es de la típica caja Normal de que se abre así hacia arriba De tapa, es por arriba, ¿de acuerdo? Aquí te viene una pegatina ¿Vale? Lo veis ahí, tiene una pegatina Así que le vamos a pegar un tajito Que es lo más fácil y sencillo Y vamos a empezar a abrir, ¿vale? Como os he dicho, ¿veis? Sale de tapa por aquí abajo A ver si soy capaz Eso es Y te viene todo el contenido aquí Lo primero que hay, ¿vale? Está arriba del todo Que son, como podéis ver, los tableros de juego ¿Vale? Igual, vamos a... No creo que haga falta corte con el cúter Creo que se abrirá bastante bien Pues va a ser que no Así que... Tajito con el cúter Y finiquita Vale, vamos allá Ahí están Ahí están ¿Vale? Pues... Bueno, lo voy a poner al revés Para ver si podéis ver Aquí te pone la información De... De que loseta es, ¿de acuerdo? Te pone el nombre Y un número Para cuando la aplicación, bueno Te vaya diciendo Que tienes que descubrir O poner en el tablero Pues... Hay que guiarse por eso ¿Vale? Está en troquel De acuerdo Y... Bueno, os enseño Que está en troquel ¿Vale? Lo veis Que se... Se para Está en troquel No lo voy a destroquelar Porque... A Lore le mola mucho esto Así que... Lo voy a dejar así Pero bueno Sí que os puedo mostrar Que, como siempre Tiene... Doble... Doble cara, ¿vale? Aquí en este caso vienen dos Dos... Una mediana y una pequeña Y por el otro lado Exactamente igual ¿Vale? Aquí una mediana y una pequeña Exactamente igual ¿Vale? Igual Bueno El lado de detrás Es dentro de las mansiones Aquí viene igual Mediana y pequeña Más ubicaciones de las mansiones Pasillito Como una especie de cementerio Muy chulo ¿Vale? Otra Y... Otra ¿De acuerdo? Más contenido que nos podemos encontrar Os lo voy a sacar ya todo Ahí está Plastiquito a saco, ¿vale? Ahora os lo iré enseñando Poco a poco Voy a mirar que no quede nada Nada Bueno Vamos a quitar ya la caja Porque como veis ¿Vale? Es un poco endeble Así que Lo siguiente Un folletito Con el contenido Cómo jugar a esta expansión Ahí lo veis Y por este lado, ¿vale? Y lo importante O lo llamativo O lo más chulo de este juego Que son las miniaturas ¿Vale? Tenemos tres bolsitas Una bolsa de peanas Mostruecos 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 Me invento una palabra Y personajes, ¿vale? Pues empecemos Con los personajes Que no me lo sé todos La verdad Pero bueno Pero por ejemplo Este sí que lo conozco Que es Cubo de basura Más que nada Por Duque El berrete ¿Vale? Pero bueno Muy chulas Las miniaturas Como podéis observar De plástico durito Nada doblado Todo correcto Ahí está ¿Vale? Y en total pues viene Como hemos dicho en la carta 8, ¿vale? En la carta En la caja, perdón ¿Vale? Y ahí tenemos otra Hay un pistolero Todo guapo ¿Vale? La vamos a dejar Por aquí En bolsita Muy bien A esto también Hay que pegarle corte Porque viene Cerrado completamente Aunque no sé si Sí, hay que hacerle corte Así que Cortecico por ahí Y Y miniaturitas Miniaturitas Vamos a ir sacando Por ejemplo Ahí tenéis Un super mega tentáculo Todo chulo Luego tenemos Luego tenemos También personajes humanoides Será algún tipo de ruida O hechicero O algo por el estilo Estos que a mí me llaman muchísimo la atención Que son voladores No sé si Luego podréis ver bien Ahí está Y así alguna más Diferente Esta Que es un bitago Es enorme Sumamente enorme Creo que vienen dos Que es Sí, vienen dos Que es esta brutalidad Chaval ¿Lo ves? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mira, mira Madre mía Te sale esto en el tablero Y te ocupa entero ¿Vale? Más miniaturas Te viene otro tentáculo Otro de estos Más voladores Y más humanoides ¿Vale? No os lo voy a enseñar todos Porque si no Se alargará esto muchísimo Y luego por último Tenemos Las peanas Algo Que ya habréis visto Que ha sido muy Criticado Perdón Porque ocupan mucho Y todas esas cosas Que es difícil Bueno, realmente están bien hechas ¿No? Para ver la Toda la información del muñequito Pero Que a la misma vez Al ser tan grandes Pues ocupan mucho En el tablero Y si se te acaban Juntando muchos bichos Pues es problema El tenerlos Todo en el tablero ¿Vale? Pero nada Son todas iguales Bueno, esta es un poquito Más grande Todavía O sea, imaginar Poner Una de estas En el tablero Con la Con otra mediana Otra pequeña Otra de este tamaño Ocupan muchísimo Y bueno Ya habéis visto Habéis podido comprobar Por redes y todo Que está siendo Bastante problemático El tema De las peanas Yo suelo jugar a las mansiones Y no se nos juntó Tampoco Demasiado bicho Y no creo que sea un problema En una partida Con todas Las demás No sé Cómo saldrá Así que Voy a recoger esto Y vamos Pasamos a abrir La siguiente caja Bueno, ya tenemos Por aquí la otra cajita Exactamente igual La mansiones de la locura Recuerdos reprimidos Miniaturas Y módulos Y por detrás Nos viene más o menos La misma información Título Un poquito de ambientación El contenido igual Una hoja de reglas 15 Módulos de talbero 8 miniaturas de personaje Y 18 Miniaturas de monstruo De la misma manera Que la otra caja Nos pone Contiene las miniaturas Y módulos de talbero De las expansiones Alquimia prohibida Y la llamada de lo salvaje ¿Vale? Como la primera edición Y también Que no lo he dicho En la otra caja Nos indica que para jugar A esta expansión Con estas cosas Se necesita El juego básico De las mansiones de la locura Segunda edición Así que Vamos a ir Con la apertura Vamos allá Ay Plástico fuera Ahora un cortecito Aquí al precinto Este de plástico También Y Ahí está Ahí lo tenemos Vamos a abrirlo De la misma manera Que la otra Pues Cajita blandita Se abre por arriba No tiene tapa Ni nada por estilo Y empezamos con Exactamente igual Tableritos La misma manera Que el otro Localización Con el nombre Y Un código Para poder Encontrarlo bien Vamos a pegarle Un cortecito Como a la otra Eso es Plástico fuera Y Tableritos De la misma manera Por un lado Una localización Por el reverso Otra Y un total De ocho tableros Como nos pone En la caja Ahí los tenéis Perdonad Si no me paro Mucho En enseñaros Los tableros Pero bueno Es siempre lo mismo Y son muy parecidos A los de la otra caja Así que Vamos más rapidito Porque seguramente Lo que queréis ver Son las miniaturas Así que Ahí están Y por último Este de aquí ¿Vale? Vienen exactamente igual En troquel Como los otros Vamos a dejar Los tablericos Por aquí Que los veáis Y bueno Lo primero Peanas De la misma manera Que las De la otra caja Lo único Que estas Parecen Que son Todas Pequeñitas ¿Vale? Plastiquete De monstruos Plastiquete Personajes Y otra bolsa Con un bichaco Enorme Lo voy a poner por aquí Voy a sacar La hojita De reglas Y esta exactamente igual Título Recuerdos Reprimidos Como se juega Contenido ¿Vale? Y ahí las figuritas Muy chulas Muy chulas ¿Vale? Nos vamos a dejar por aquí Y empecemos Por los personajes Como viene en la caja Indicado Vienen 8 Deberían de venir 8 Os voy a enseñar Por supuesto El personaje Que a mí me gusta Que es el maguete Ahí lo tenéis ¿Vale? Muy chulo Buena calidad El plástico Y nada De dobleces En él Os voy a enseñar El fotógrafo Que también Lo tenéis por aquí Y sí que tenemos Un problemita Es este Os lo voy a enseñar Está partida La miniatura Está totalmente Partida Así que bueno Le enviaremos Un email A Edge Comentándole Lo ocurrido Y nos Supongo Que nos enviarán Como siempre El cambio De la miniatura Ahí tenéis Más Y Voy a enseñaros Otra más Ahí está Pero en total 8 ¿De acuerdo? Vamos a quitar la bolsita A ver Vamos a dejar el bichaco Para último ¿De acuerdo? Tenemos Como hemos dicho Las Peanitas Problemáticas Que son exactamente Igual En pequeñito Y Si que te viene Una más grandota Que es Esta De aquí Pero vamos Todas las demás Son pequeñitas Vamos a enseñaros Las miniaturas Que aquí Ya Para empezar Tenemos Un bicho Raro Grande Que no sé Que será Pero vamos Da un poquito De asquete Que Madre mía Que feo ¿Lo veis? Es una Un Pegotón De bocas Y tentáculo Super raro Ahí está Chulo Chulo Y tenemos Lo que parecen Como una especie De gárgolas O Algo Por el estilo Ahí están Otra Vamos a ver si vemos Alguna más Diferente Aquí están Y creo que Si hay algún humanoide También Os lo vamos a enseñar Una mujer Una señorina Otro Que parece como una especie de sacerdote Y el último Y el último Que está por aquí Que me ha llamado la atención Es como una especie De sucubo Podríamos decir Ahí está ¿Vale? Hay un par de miniaturas más Pero bueno Como son igual que las que os he enseñado Pues lo dejamos por aquí Y pasamos Y pasamos Al super mega bichaco este Que da mal rollito No os voy a engañar Viene solo Con su peana Ahí está la peana Y mirad Es que esto Esto Tiene tres bocas Tiene una boca por ahí Otra por ahí Y otra por ahí Con dientes Y su pelo Es una maraña De tentáculos Es bastante Bastante grande Mirad lo que ocupa en la mano Bueno Muy chulo la verdad Así que Ya está Bueno chavales Pues ya habéis visto El contenido de las cajas Ahora diréis ¿Y por qué? Están siendo especial Es magic No, es porque No hemos decidido grabar del tirón ¿Vale? Para poder Hemos coincidido Y hemos dicho Vamos a aprovechar tal Y luego lo abriré yo En mi soledad eterna Y eso En fin Problemas de tiempo Ya sabéis cómo va esto Así que Sí Lo verá Lo verá Ha visto Según el vídeo La piel A los celdos Lo verá Ha visto Va a ver Eso ¿Va a ver el qué? El vídeo Va a ver muchas miniaturas De haber Hay De haber Pero no de ver También Pero Nos estamos liando Bueno Bueno Que Ya habéis visto el contenido ¿Vale? Nosotros no Nosotros no Pero bueno Si conocemos un poquito La caja de dimensiones de la locura Aunque no lo tenemos Eso sí hay que decirlo Sí Que nos hemos pillado Sí Que nos hemos pillado las expansiones sin tener el juego básico Como Edge está haciendo tiradas tan pequeñas Pues hemos dicho lo cogemos Y ya nos haremos Prueba suerte Prueba suerte Exactamente En cuanto están los juegos por almacén En cuanto están los juegos por almacén nos avisan Los podemos recoger casi en el momento Y bueno pues La verdad es que se agradece que Que las tiendas y almacenes y demás trabajen así de bien Sí Ayuda mucho porque ya sabéis que Que bueno cuando compras un juego lo quieres tener lo antes posible Y que te informen así de esa manera Para pasarte por allí y cogerlo Más que nada porque como sabéis que vamos siempre justo de tiempo Que nos avisen con tiempo pues es mucho más fácil Que podamos hacernos con estas cositas para disfrutarlas lo antes posible Así que también muchísimas muchísimas gracias Y nada más Como siempre decimos Darle a like al vídeo ¿Vale? Por lo menos O aunque sea por las risadas Que os habéis echado al vernos aquí haciendo gilipollas Chicos si habéis visto un corte muy brusco O se me ha quedado alguna palabra a medio Es que a Lorena le ha dado un ataque de tos brutal Y bueno que nos veáis descojonarnos está bien Pero ver una medio muerte no creo que sea muy bueno para vuestra salud psicológica Aunque estemos hablando de las mansiones de la locura También es verdad Así que eso Like, suscribiros al calor Al calor Suscribiros al canal no al calor ¿Vale? Perdonad porque hoy estoy sembrado con las tontunas Y eso que no hemos abierto todavía ni las cajas Así que like, suscribiros al canal porque Hay un super hiper mega 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 super mega Ya no sabemos como decirlo Sorteo Que sigue estando vigente Que os queda una semanita Ya no queda tanto Pero aún estáis a tiempo Cuatro premios Cuatro os podéis llevar Así que no se que hacéis Bueno si dejad que acabe el vídeo y después vais Y luego vais Y nada ponednos por los comentarios todo lo que queráis Sois totalmente libres Si lo tenéis, si no lo tenéis, si ya lo habéis jugado y esas cosas ¿Vale? Así que nada más que esto ha sido el vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopida Hasta luego Esperemos no estar tan locos como hoy O más